Si de figuras se trata, esta es la última adquisición del canal. Una magnífica figura creada por la compañía de Square Enix y rediseñada por Flero. 2B Yoroha Nº2 Tipo B, un nombre un tanto raro como muchos conocen, es un Android ficticio con diseño de mujer y al estilo picante japonés de la franquicia de series, mangas y videojuegos Nier Automata. En el mercado existen dos versiones, una versión estándar y otra versión deluxe. Esta última es la que les traigo en el canal. La figura es un derroche de calidad y detalles, desde las expresiones faciales como el lunar y cabello platinado, poses y detalles tan minúsculos como grabados en espada y vestuario. Esculpida por Tagayuki Higashi, Fujimiro Matsumoto tiene una altura aproximada de 11 pulgadas. Hecha a base de PVC, al tacto se siente flexible y duradera. Ok, la versión estándar solo nos trae la figura en sí, con un solo cuerpo y por tanto una sola vestimenta. No así la versión deluxe que incluye, aparte de lo anterior, una segunda cabeza donde se pueden ver los ojos del personaje. Se agrega además un segundo cuerpo en el que contamos con menos ropa, sí, con menos ropa, siendo un tanto más provocador. Y sé que tú, que me estás viendo, elegirás este sobre todas las cosas. Nah, es broma. Yo particularmente elegí el clásico vestido corto negro, ornamentado con plumas negras y guantes blancos, y otros accesorios que aluden a la moda lolita. Incluye además un último agregado, tratándose de Yorha, el núcleo que acompaña al personaje donde se almacena su conciencia. La obtuve por un precio de 300 dólares en Ebay, porque ella no se encuentra fácilmente. Pero su precio de salida para esta versión fue de 250 dólares, y de 170 para la versión estándar. Si llegaste hasta aquí, deja dicho en los comentarios si conocías o te interesa esta figura. Si te gustó el video, suscríbete para que sigas viendo contenido como este. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.